Yeah Diamantes en el cuello Diamantes en el cuello No tengo diseño doble Como quieras a los peños Me veo a los peños No soy un nigga regular, no Siempre el pepe está multiplicando Las cuentas y la chuta aumentando No voy a seguir matando hasta que Dios diga Pesamos de abajo y ahora estamos arriba Estamos arriba, matando la liga Salimos de noche, dormimos de día Estamos en vista, no nos ganan todavía Los trabajos llegando y no lo ve la policía Cuida tu boca, cuida como tú nos hablas Esto es la favela, todo el mundo tiene su tabla Cabrón, tú no eres el único, yo también tengo ganga Blanco y negro como panda Seguimos bien, estamos adelante No quiero amigos nuevos, no, 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 no friends Llámame como quieras llamarme Que soy arrogante Voy a chugar luz Diamantes en el cuello Diamantes en el cuello Diamantes en el cuello Diamantes en el cuello Me tengo diseñador y como quieras a la peño Me voy a bajar la peña No soy un nigga regular, no Siempre el pepe está multiplicando Las cuentas del 8 está aumentando Nigga, nigga, no voy a seguir matando hasta que Dios diga Pesamos de abajo y ahora estamos arriba I'm a Nazi Ay, mi llave, mi Tony Yeah, D.A.D. Song Tito Flow, Tito Flow, oh